Que en México nos salve la cumbia, que nos aleje de las fosas clandestinas, que nos cuide la virgencita, la mextli y la cuatlicue, que nos salve el amor, que los colores de nuestra infancia nos acompañen siempre, y las ilusiones y el cariño de mamá, que siempre estén los amigos, que ninguna camine con miedo, que todas regresemos a casa, que nadie nos tenga que buscar, que ya no duela vivir aquí, que la ternura sea más fuerte que todo, que nos den el amor que nos merecemos, que las infancias ya no sufran, que solo suene la cumbia, que nunca se apague nuestro fuego y siempre tengamos la calma del mar, que bailemos después de muertos, y que la cumbia nunca deje de sonar, que no haya más desaparecidas, que siempre regrese mamá. Que su luz ilumine al barrio, que los compas salgan de cana, que el domingo por la mañana se escuche cumbia en la radio, que se evapore el odio, oraciones pa' la patrona, pa' que se acabe la mona, que nos cuidemos la espalda, que nos la cuide la banda, esa que nunca traiciona, que su tacto acaricia el barrio, que no haya niños sin padre, que nunca falte la madre, y que no vengan los rubios a encarecer nuestros barrios, que nadie se quede fuera, que ningún homie se muera, que no recurra al suicidio, se radicalicen los tibios y suenen más matanceras, que su manto proteja al barrio, que no haya sangre en la calle, que nadie nunca te calle, que siempre alcance el salario, y para bien sean los cambios, que mamá siempre esté viva, que nos la cuide el de arriba, y que suene el acordeón, pa' que lo hagan canción, que el acordeón sea de Aníbal, que sus sonidos se escuchen en el barrio, que sea alegría la sorpresa, que haya comida en la mesa, y una sonrisa en tus labios, todo lo digo en serio, que todo sea diferente, no nos alcance la muerte, que se te acaben las balas, que nunca pierdas las alas, que la cumbia suene más fuerte. Corazón, te quiero tanto, que ya estoy loco por ti, Corazón, no me abandones, por tu amor voy a morir, Corazón, te quiero tanto, que ya estoy loco por ti, Corazón, no me abandones, por tu amor voy a morir, Corazón, ¿por qué te vas? Si tú sabes que te quiero, que tu amor desde primero, nunca te puede olvidar. Corazón, ¿por qué te vas? Corazón, ¿por qué te vas? ¡Gracias! 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 Corazón, ¿por qué te vas? Si tú sabes que te quiero Que tu amor es el primero Nunca te puede olvidar